No tengo nada que ocultar, dijo tajante Johané Torres Muñoz, candidata a una diputación por el principio de representación proporcional por el Partido Verde Ecologista de México. La exsecretaria de Finanzas y Planeación del Estado afirmó que no hay un rompimiento con el gobernador Carlos Joaquín González y que tampoco va con la intención de cubrir su espalda. Los resultados yo creo que siempre los hemos manejado con transparencia, mi actuación ha sido profesional, transparente y los resultados ustedes los conocen y ustedes los van a juzgar. Los resultados cada año de acuerdo a los procesos que se tienen han sido aprobados en el Congreso con la gran mayoría de los diferentes partidos. No tengo nada que ocultar, hasta el día de hoy todo se ha hecho transparente. Al señalar que se trata del término de un ciclo, dijo que será respetuosa de los tiempos electorales, hasta entonces no planteará sus propuestas y que, a pesar que se ubica en la primera posición de la lista de candidatos por el principio de representación proporcional, no significa que la tenga segura. Hemos tratado de buscar esta diputación y tuve diversas invitaciones para poder llegar y analicé las diferentes invitaciones y me gustó y vamos por el partido verde. En la segunda posición está Renan Eduardo Sánchez Tajonar, exsecretario general del Ayuntamiento de Cozumel, seguido de María José Osorio Rosas, Guillermo Andrés, Braham González y Alejandrina Albornoz Pastrana. Para Notivisión, Rosy Dorado.